Así falló la energía eléctrica de la línea 3 del metro aproximadamente a las 8 de la mañana de este martes 8 de noviembre, lo que causó un apagón en diversas estaciones. El Universal pudo corroborar la falta de luz eléctrica en la estación Copilco y cómo las personas comenzaron a utilizar las linternas de su teléfono celular para poder ver por dónde caminar y no chocar con otros usuarios o incluso con las propias vías. Los policías que laboran al interior del metro comenzaron a orientar a las personas que se encontraban en el andén para que se pegaran a la pared mientras se restablecía la energía eléctrica. Sin embargo, minutos más tarde indicaron que el servicio estaba suspendido. Los usuarios que arribaban a la estación se encontraban sorprendidos pues más de una decena de personas alumbraba su paso con la linterna. En tanto, el sistema de transporte colectivo informó que el servicio de la línea 3 del metro se suspendió momentáneamente por una falla de energía eléctrica y aseguró que personal del sistema labora para reanudar en su totalidad el servicio.